¡Gol! 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 ¡Gol de Guatemala! 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 ¡Gol del azul y blanco! ¡Gol del equipo de todos! Gol, golazo, le pegaba, allá Franco hace contacto con la pelota Rubio Méndez Rubín que llega para hacer el contacto del balón Se lanza el dibu, pero un propio jugador de la Argentina llega para intentar cerrar el espacio Y en apenas 5 minutos de partido, Guatemala anota a la campeona del mundo Apenas en 5 minutos de partido, Vaili García Y es la segunda oportunidad de la historia que Guatemala le logra anotar